Después de las 12 de la noche, y a la 1.02, es el momento en que no se acercan. En el caso de Júpiter, tiene un núcleo de casi 54.000 grados de sangre, que voy a decir que haciendo la traducción. Déjame hacer una conversión. 30.000 grados centígrados. Júpiter, núcleo. En la atmósfera superior, las temperaturas se oscilan entre 161 grados bajo cero, a 200 grados bajo cero. En el caso de Júpiter, la atmósfera superior, las temperaturas se oscilan entre 161 grados bajo cero, a 200 grados bajo cero. Júpiter, núcleo. Júpiter, núcleo. Júpiter, núcleo. Júpiter, núcleo. Gracias por ver el video.